Rackion Noticiosas parte 7 presenta Últimas noticias de Rackion o acontecimientos Como sabrán el año pasado en diciembre hubo varias desconexiones en Rackion Y actualmente el día 24 de febrero hubo una desconexión en la mañana Fue leve y se dio durante un directo que hice por Facebook Pero parece que todo ya va a estar bien porque Se lanzó un comunicado de Rackion Latino que va a haber evento por desconexiones Y como verán está aquí en pantalla Donde sale esto te dejaré el link en la descripción del video Como verás el viernes, sábado y domingo o sea el día 25, 26 y 27 de febrero Habrá experiencia y oro por 4 Evento 2 habrá Happy Hour el día viernes 25 de febrero Donde te darán estos 4 excelentes premios En la pantalla se verán las horas 5 de la tarde en Perú Black Friday Pack 3 Que te vienen excelentes premios Durará 7 días el ex ítem en tu situar A las 6 de la tarde te darán un especial en Chat Set 3 Durará también 7 días en tu situar A las 7 de la tarde tendrás tu primera Fallen Amelia atributo Si nunca has tenido permanente Ojalá que Rackion no nos estafe con esto Y a las 8 de la tarde el último regalo que son 5000 de R Cash Por si no tienes cash o no recargas como yo También va a durar 7 días en tu situar Así que entra el día viernes 25 y aprovecha Evento 3 cupón gratis También el día viernes 25 darán cupones Donde te vendrán 5 intentos de gacha y una random R Cash Bag Como recibir los cupones dice que será dentro del juego Así que el GM estará lanzándolo por el chat Y donde reclamas tu cupón No quiero pendejos que me pregunten a la página por favor Te vas a Rackion, te logueas tu cuenta Y te vas a la parte inferior donde ahí dice cupones Por favor gente Y aprovechado también para explicar un poco el evento de fin de semana Refinería más 15, 80% de descuento Tiempo acumulado Donde te darán estos premios Aquí un pequeño paréntesis para informar Que te recomendaría hacer item más 13 o más 14 ¿Por qué? Porque por 50 minutos te va a dar event core Recuerda que el descuento ya no aplica en item de oro Así que la Mithril estará costando 3500 de oro Happy Ore y muchas más cosas Por si tú eres de las personas que gastan cash en el juego Hay Ancien Esparta también en la tienda limitada Aprovechen Segunda noticia que esto nunca ha sucedido en la vida El GM Setos hizo directos dos días seguidos Así es Parece que está de vacaciones Setos que hizo directo en Facebook El día 18 de febrero Y el día 19 de febrero en YouTube Esto es increíble la verdad Tercera noticia Hubo una disputa entre dos streamers No voy a mencionar quiénes son Pero ustedes, algunos de ustedes que me siguen O ven mis directos ya saben quiénes son esos dos Esos dos loquillos Los dejaré con las dudas para que se pongan a pensar un momento Cuarta noticia Los cofres White Dragon y la nueva joyería Yadros Se está colocando como los ex ítem O joyería menos comprada durante este año Ni siquiera gente que graba videos Ha subido videos de estos Solamente veo mínimo unos 5 videos por YouTube Más no hay gente La verdad una mala idea de Rakion en estos ítems Y última noticia de la noche Será que pronto tendrán video blaseando Ya que yo estuve blaseando mis ítems Pero no pude subir el video por el tema de tiempo gente Y eso es todo con Rakion noticiosa gente Espero que este video les haya gustado Y yo acá me despido No olviden suscribirse al canal Hacerte miembro del canal Compartir el video si te gustó Dejar tu like Y nos vemos en un directo próximamente chicos O en otro video Se cuidan Y yo acá me despido Si te gustó